Por primera vez en la historia se instaló el Consejo Departamental de Juventudes y el encargado de representar a los jóvenes vallecaucanos. Aquí tenemos detalles de cómo se realizó esta reunión. La gobernación del Valle tomó el juramento de 15 consejeros juveniles. El 5 de diciembre del 2021 va a pasar a la historia de la democracia colombiana, porque por primera vez los jóvenes eligieron sus representantes de una forma transparente, de una forma en la que nuevamente defendemos la democracia de nuestro país y le damos un espacio a quienes hace mucho tiempo estábamos en deuda de dárselos. La gobernadora asegura que van a trabajar de manera articulada por la región. Desde la gobernación venimos impulsando el 30% de los emprendimientos, que hasta el momento vamos con una inversión de 56 mil millones de pesos, tiene que ser para jóvenes. En Cali el 30%, que son 18 mil millones de pesos, tiene que ser para jóvenes emprendedores, para jóvenes que tengan una idea de negocio y así lo hemos hecho en todos los municipios del Valle del Cauca. Además, estos consejeros departamentales se capacitarán en herramientas de control social, participación ciudadana y veeduría ciudadana. La consejera municipal de Juventud de Trujillo manifiesta cuál es su rol en este consejo y sus objetivos. Mi rol es poder dialogar, porque todo es diálogo con los jóvenes, escucharlos y poder ayudarlos a crear proyectos, emprendimientos, deportes, ayudar a todos los jóvenes que necesitan de nosotros sus líderes. Y en mi municipio tengo un grupo de jóvenes rurales, los cuales los quiero ayudar en un emprendimiento de huertas, y también tengo un grupo de jóvenes deportistas, un club de hombres y un club de mujeres. Entonces la idea es crear espacios recreativos. El consejero de Río Frío habla sobre los beneficios que vendrán para este municipio a partir de su instalación. Los beneficios para el municipio de Río Frío y en general para todo el Valle del Cauca son en materias de vidas, en materias de secretarías, llevar, poder invertir más en los jóvenes para así poder que ellos tomen confianza y tengan una mejor respuesta frente a estos temas democráticos. Finalmente, el consejero anuncia que tiene como objetivo llevar a Río Frío una universidad pública. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.